Bien amigas, en esta mañana también tenemos unos jóvenes que el día de hoy nos estarán dando a conocer como ellos han crecido en el área musical y en esta mañana estoy con el grupo Sangre por Vida están con nosotros y en esta mañana ya queremos sus saludos del director, del director del grupo y está con nosotros nuestro amigo Marco Antonio, bienvenido a Reinas en Anciano, muy buenos días tu saludo para todas las reinas que nos están viendo en esta mañana Bueno, gracias por la invitación, buenos días con todos y las personas que nos están viendo y bueno, es una buena experiencia, gracias por la invitación como repetimos y nosotros somos el ministerio Sangre por Vida y lo que hacemos es música para jóvenes para poder exaltar el nombre del Señor Así es, algo que les preguntaba en interno, ¿cómo nació este nombre? Coménteme un poquito Bueno, el nombre nació por el significado de la vida que dio Jesucristo para darnos vida en abundancia la sangre que derramó Jesucristo Sangre por Vida, ok, ¿cuánto tiempo tienen ya en el grupo? ¿Vienen participando, cantando? Bueno, tenemos aproximadamente dos años como Sangre por Vida, pero ya como músicos tenemos muchos años hemos estado en otros ministerios y gracias a Dios estamos, este año estamos lanzando el primer disco y estamos grabando temas propios y bueno, lo estamos grabando en el estudio Joseph Ort en La Molina con quien mando saludos para mi amigo José Ordinola y bueno, por la voluntad de Dios y por la gracia de Misericordiales estamos cumpliendo nuestras metas y nuestros sueños Y todos ellos son parte del equipo, me gustaría en este momento si cada uno nos da su nombre y cuál es el instrumento que toca Bueno, mi nombre es Jesús Aram, perdonejo a la banda Sangre por Vida Bueno, el papel más o menos que yo indico en esto es más o menos la primera guitarra Primera guitarra Donde trato de yo implementar y hacer armonías de lo que yo realmente siento o de lo que yo realmente quiero expresar mis sentimientos a Dios, ¿no? A veces cuando soy triste, soy alegre, siempre expreso cosas en las guitarras Y bueno, aquí conociendo a los chicos puedo expresar eso libremente con ellos y poder estar haciendo música cristiana, ¿no? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 20 años 20 años y ya estás en la música Exactamente Bueno, la música la tengo hasta hace mucho, desde que era muy pequeño Mis padres eran cristianos, me inculcaron bastante valores cristianos y de ahí pues empecé a desarrollarme, ¿no? Cristiana Excelente Príncipe Bueno, me llamo Luisa de Víncula y bueno, soy parte del grupo Sangre por Vida y yo me ocupo más que nada en lo que es el sonido de los teclados En el teclado Sí Excelente Buenos días, mi nombre es Eder, Eder Medrano Yo soy, hago lo que es la segunda guitarra y compartimos roles con Marcos que es el director en lo que es Voces y más que todo ahí trabajamos en ese campo Excelente ¿Ustedes qué actividades hacen aparte de cantar, aparte de estar en la música? ¿Qué otras actividades tienen? Bueno, más que nada, ¿no? Como, aparte de ser un ministerio somos parte, casi como voy a decir, de una familia y tratamos de compartir los momentos agradables momentos, este, compartiéndonos palabra de Dios este, orando entre unos y nosotros y más que nada, momentos de entretenimiento ¿Estás en el colegio o ya estoy, ya terminaste el colegio? No, yo estoy en el instituto Instituto, qué bueno, qué bueno ¿Tú, príncipe? No, yo ya terminé Ya terminaste ya, excelente Bueno, este, yo trabajo fuera del Ministerio de la Música yo soy chef, soy cocinero Ah, interesante Y aún cualquier día te vamos a tener acá en Reina Segundación para que nos hagan unas pequeñas demostraciones Cuando gusten, cuando gusten Y aparte, acá Eder, él está estudiando Administración Luis está estudiando Medicina Medicina Y acá mi amigo Jesús, este, es técnico en Computación Ya pues, y todos nos dedicamos a hacer cosas para poder Que bueno Mantener el hogar, ¿no? Que bueno Y ustedes, ¿cómo es que reciben el apoyo de sus padres? ¿Están de acuerdo con la decisión que han tomado? Respecto a la música Respecto a la música Bueno, de mi parte, yo tengo ya 28 años Y bueno, mis padres saben que todo el tiempo me dedicaba a la música, a la iglesia Y bueno, mi madre está contenta con los logros que hago, ¿no? Que bueno, eso es muy importante, el apoyo de nuestros padres ¿Qué les parece si de repente nos cantan una canción? Porque ya tienen una producción más, va a salir, me comentan, ¿verdad? ¿Y cuántas canciones ya tienen en esa producción? Bueno, en el disco hay 10 canciones 10 canciones Solamente nos falta grabar uno y terminamos el disco Y bueno, lanzarlo Excelente Me gustaría que en este momento, ¿qué les parece si de repente en vivo y en directo Ustedes nos cantan una canción? Sí, claro, no hay problema Bueno, hay una canción que, bueno, yo la he escrito Se llama Te Necesito Te Necesito La compuse en una situación muy difícil cuando estaba espiritualmente Y bueno, la canción dice así A ver, vamos a escuchar a todos Muchas voces seguí Sin saber a dónde ir Confundí tu amor Pensé que ya no eras para mí Pensé que es solo un juego más Y todo falsedad Bueno, ese es un pequeño adelanto Excelente, solamente es un pequeño adelanto De lo que ustedes pueden escuchar Bueno, en este momento Ya para poder terminar ¿Algún número? ¿Dónde pueden encontrar estas expresiones? Bueno, tenemos un Facebook de la banda Que se llama Sangre por Vida Y también nos pueden ubicar en el 991-822-160 O al teléfono 989-92-9939 Y bueno, estamos gustos para poder tocar en los conciertos Poder evangelizar a través de la música que hacemos Sobre todo ganar a todos los jóvenes de nuestro Perú Así es Bueno, muchísimas gracias por la participación De verdad que son jóvenes Son de mucha inspiración para todos los que nos están viendo Muchas gracias y que Dios los bendiga grandemente Muchas gracias Gracias por la invitación Bueno, reinas nos vamos a una pausa Y regresamos aquí en el programa de reinas en acción